¿Llega el reemplazo de Norma Palafox? ¿Azules toman venganza de la fortaleza? Les habla su amigo Oscar, antes que nada los invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de los detalles de la tercera temporada de Hexatlón de Estados Unidos. Pero bueno, el día de hoy comenzamos viendo como de la de rojos, Nicole tiene un objetivo en claro, el cual es entrenar a Valerie previa a su regreso de la lesión, mientras que de la de contenientes, pues los vimos como es costumbre entrenando como equipo. Y es que el día de hoy tuvimos una nueva edición del juego por la fortaleza, el cual se desarrolló en el circuito de Mina, uno de los más complejos y largos, adicional a que esta competencia siempre es de noche, teniendo como tiro final tres tipos de lanzamientos, en primer lugar lanzamiento de sacos, en segundo lanzamiento de pelotas y en tercero lanzamiento de aros, por lo que nuevamente Kelbit, Arif y Valerie fueron las participantes que tuvieron que estar en descanso, por lo que comenzamos viendo a unos famosos que se iban arriba del marcador con una diferencia de dos puntos, es decir, un marcador de cinco rojos y tres contendientes, con puntos de Alexander, Nicole, Mac, Venado y Eif, mientras que de la de contenientes, lograron llevar la competencia a empate a seis puntos, seis rojos y seis azules, con puntos de Jasmine, Jay, Denise y Tavo, siendo hasta ese momento una competencia super cerrada, mientras que al cierre de la competencia, pudimos ver que contendientes lograron superar a famosos, pero finalmente aflojaron, y es que famosos al cierre lograron aprovechar esto, donde Shaila y Alexander lograron darle los últimos dos puntos para la victoria de la fortaleza, cerrando con un marcador de diez rojos y ocho de contendientes, y es que me parece que la diferencia fue que de la de contenientes, Jasmine y Denise perdieron algunos puntos importantes, a diferencia del día miércoles que se entregaron, es decir, hoy dieron cinco puntos y el miércoles lograron dar siete puntos, justo esos dos puntos que les hicieron falta para la victoria, pero demostraron a Jasmine ser la contendiente más poderosa, logrando nuevamente tres puntos, mientras que de la de famosos, pues fue un rendimiento más parejo, ya que todos los que concursaron lograron por lo menos dar un punto, donde incluso contendientes se sorprendieron en ver que Abe venció a Tavo, creyendo ellos que Abe seguiría siendo punto fácil, pero al parecer ya iba despertando el famoso, mientras que en el clásico entre Mac y Tavo, pudimos ver que cada uno se dio un punto, uno para Mac y uno para Tavo, pero bueno, siendo la mujer más veloz el día de hoy, Denise nuevamente, mientras que el hombre más veloz fue Tavo, quedando ambas pulseras de la de contendientes, por cierto, en un inicio previo a la competencia, pudimos ver como Erasmo quiso como crear un poquito ahí de polémica, preguntando a Mac sobre como Tavo le había quitado el invicto, por lo que Mac respondió tranquilamente que solo le gustaba estar en la competencia, pero bueno, que es lo que veremos el día de mañana, viernes 4 de octubre, capítulo 41 de Hexatlón Estados Unidos, y es que tendremos una nueva competencia en el circuito de velocidad, ese circuito verde, donde ambos equipos estarán jugando por relevos, me parece que siendo relevos de hombres con mujeres, o por lo menos esto es lo que alcanzamos a percibir en el avance, y es que ambos equipos estarán jugando por el tablero del dinero, nuevamente donde Denise al parecer estará haciendo puntos otra vez, y es que como hemos mencionado anteriormente, las mujeres contendientes son vitales para los azules, mientras que del lado de rojos, Mac estará siendo un factor importante, ahora que al parecer tendremos un final super impresionante, super cerrado y de fotografía, por lo que esto nos podría indicar que nuevamente estaremos viendo un marcador super cerrado como el día miércoles y el jueves, donde el marcador van 5-5, 6-6, 7-7 y termina siendo factor al cierre quien afloja, ahora que algunos de los rumores indican que azules podrían estarse llevando la victoria nuevamente, recordando que solamente una vez se habían llevado el tablero, ahora que no solo eso será lo importante, sino que también veremos llegar el nuevo refuerzo de rojos, nuevo refuerzo mujer, y nos referimos a la costarricense Mariana Reed, quien de primera imagen nos muestra que será un gran refuerzo para rojos, ahora que la pregunta sería, ¿será que no regresa Normita para la Fox? Estaré leyendo todas pero todas sus opiniones, asimismo no olviden regalarnos un super like al videito si te gustó, así como suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, esto es super importante para que YouTube te avise sobre nuestros videos, esperamos les haya encantado este videito y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.